¡Suscríbete al canal! 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 rionetista este, luego había un dragón en plan mago que pesían los anti-mage, no recuerdo si os acordáis en los comentarios me lo decís, pero bueno sabemos que va a ser una heroína una nueva heroína, podría ser una de estas que luchaba como en plan la Legion Commander y Mars y todo el rollo había una, en el Artifact había una que era una chica, que también decían que podía salir, bueno, ya veremos ya veremos, y luego por último pues ya tenemos también fecha para comenzar la temporada competitiva, lo cual tampoco está nada mal, y es el 18 de enero el 18 de enero vuelve el Dota Pro Circuit vuelven, o empiezan realmente vuelve el Dota Pro Circuit y empiezan las ligas regionales el nuevo a moda ya está de los 16 equipos en dos divisiones, 8 y 8 que competirán en 6 regiones diferentes, todo lo que ya habíamos visto, con lo cual sabemos ya que es el 18 de enero pasadas las fiestas, entiendo que habrá algún tipo de qualifier por ahí y comenzarán las ligas regionales, así que estamos de una buena, el año que viene volveremos a castear ya veremos, porque si los casteos son con 15 minutos de delay y no sé qué pues cada vez me entran menos ganas salvo que venga alguna empresa y nos decida a contratar con lo cual estaremos encantados de poder colaborar con cualquier empresa que quiera nuestras voces y a cambio de ello pues nos da algún tipo de recompensa y no hablo precisamente de sets del Dota monetaria estaría bien o comida, que mande cestas de comida a mi casa para que yo pueda vivir estaría re chévere si no pues ya veremos lo que haremos robaremos piratuelos en diferido podría ser o repaso de lo que ha pasado durante la temporada no sé no sé lo que haremos pero me motiva me motiva ligeramente con lo cual bueno por un lado jodienda no sé por qué me sorprendo de que Valve no llegue a tiempo con cosas que dice que va a hacer porque esto es lo típico pero bueno que vais a tener un nuevo cofre por el que pagar al mes y ya está y que para mitad de diciembre que mitad de diciembre en tiempo de Valve es el 31 pues antes del 31 seguro seguro que tenemos el nuevo parche de 500 hojas donde nos cambia todo y además un nuevo héroe para que si todo es complicado con un nuevo parche pues además añadimos un nuevo héroe que va a hacer que todo el mundo quiera piquearlo y nadie sepa donde va y todo el rollo con lo cual yo que sé pues todo junto uno quiere comer tereza al día cómetela toda la comida en un mismo momento y luego ya no comas en todo el día está bien está bien yo bien bien vale bien decirme en los comentarios lo que os ha parecido estas nuevas noticias si estáis tan contentos como yo porque soy feliz soy feliz estuendo y maravilloso que Valve nos hable eso está guay estaría muy molón que tuviera sus tuites y demás pero para que os voy a repetir lo que os digo siempre lo que a mí me gustaría no tiene por qué cumplirse Dota es lo que es un juegazo y Valve es lo que es una empresa que hace lo que le da la gana como todas las empresas y nos tenemos que aguantar y la única manera en la que podemos mostrar nuestro desacuerdo pues es quizás no gastando los dinero como yo voy a intentar hacer no Dota Plus no Dota Plus aunque os diré que estoy probando una nueva colección de Street Loot donde igual sí que os regalo Dota Plus porque igual yo que sé los regalos me saben menos mal que el pagármelo para mí que no me da la puta gana así que bueno los comentarios para decir vuestras opiniones por favor por favor usarlos porque me encantaría saber si estáis tan contentos como yo y agradeceros a todos por el apoyo dado al canal en breve por cierto haré voy a hacer un sorteo porque estamos en casa de los 50k de suscriptores en Youtube y haré un sorteo para la gente de Youtube para esos 50k para el momento en que conseguimos los 50k pero haré un vídeo explicándolo todo y bueno pues seguramente habrá algunos premios que os molen así que bueno pues darle a seguir al canal si os gusta el contenido darle a me gusta si os gusta el vídeo concretamente compartirlo con amigos y enemigos para que se enteren de las buenas nuevas de Valve y nosotros ya sabéis que todas las tardes de 5 de la tarde a 9 de la noche estamos en el canal de Twitch manqueando yo sobre todo haciendo rankees y el ridículo en 2 a 2 así que ya sabéis chicos y chicas nos vemos en el siguiente vídeo siguiente streaming hasta luego suscríbete suscríbete vete vete ajá vidyusla